¡Hemos perdido el objetivo Bravo! ¡Hemos perdido el objetivo Charla! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Hemos perdido el objetivo Alpha! 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 ¡Gracias! ¡Veo los cañones antiaéreos! ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos perdido el objetivo Bravo. Hemos tomado el objetivo Alpha. ¡Yo me ocupo de las heridas! Hemos tomado el objetivo Charly. ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Tanque enemigo! ¡Tanque enemigo! ¡Estamos perdiendo el objetivo Charly! La mitad de los enemigos han caído. 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 La mitad de los enemigos. La mitad de los enemigos han caído. La mitad de los enemigos han caído. La mitad de los enemigos han caído. Hay un kit de lanzallamas cerca de tu posición. Quedan 50 atacantes. Los enemigos han caído. La mitad de 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 los enemigos han caído. Hemos tomado el objetivo Bravo. Hemos vuelto a parar el ataque Yankee y mermado considerablemente sus filas, pero esos temerarios no pararán hasta estar todos muertos, así que prepárense para su ataque final. El enemigo está recibiendo apoyo de una aeronave. ¿Qué órdenes tenemos, señor? ¿Qué órdenes tenemos, señor? ¡No, no, no, no! ¡Amiéntalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un tanque por allí es de los suyos! ¡Eh, un tanque! ¡Por allí, un tanque enemigo! ¡No, no, no! ¡Hemos perdido el objetivo, Alpha! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! Estamos perdiendo el objetivo bravo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos perdido el objetivo, Alpha. Hemos tomado el objetivo, Alpha. Hemos tomado el objetivo, Alpha. Hemos tomado el objetivo. Hemos tomado el objetivo, Alpha. 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 ¡Hemos vencido a los yanquis! ¡Enorgullezcámonos de nosotros, nuestro país y nuestro gran imperio! ¡En casa estarán cantando nuestras alabanzas por las calles! No podemos saber qué habría pasado si el ejército alemán hubiese salido iroso de la ofensiva de Mos a Argon. Tras cuatro años de guerra, la voluntad del pueblo alemán de seguir luchando ya estaba minada y su imperio se derrumbaba. Seguían llegando tropas estadounidenses a Europa, así que la victoria aliada habría sido probable. ¡Suscríbete al canal!